Ángela se convirtió en la ganadora de Premio a lo Nuestro por canción mariachi ranchera del año y no le fue nada bien en redes, eh. Día de ayer durante la entrega de Premio a lo Nuestro 2024, Ángela Aguilar se llevó el galardón como mejor canción mariachi ranchera y aunque para la llamada princesa del regional mexicano fue un gran logro, en redes no le fue nada bien. Y es que como es costumbre para la hija de Pepe Aguilar, las críticas por sus distintas polémicas del pasado la han puesto en un lugar en el que cualquier aparición de la cantante en redes desata un sinfín de comentarios. En esta ocasión no fue la excepción, ya que la cantante recibió muchos comentarios en las redes sociales de Premio a lo Nuestro donde le criticaron por llevarse el premio, ya que hubo quienes aseguran fue por Yuridia con quien tiene ese dueto o hasta que fue por su papá. Asimismo continúan recordándole su vieja polémica en donde aseguró tener sangre argentina por las venas, algo que Internautas sigue usando en su contra. Y es que a su corta edad y pese a las polémicas que le han envuelto, Ángela se ha convertido en una de las cantantes más importantes del regional mexicano, colocando temas en el gusto del público, tales como ¿Qué agonía? ¿La llorona? ¿Tu sangre en mi cuerpo? ¿En realidad? Y dime cómo quieres. Te vemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos en nuestras redes sociales. Todo el entretenimiento en un solo lugar. ¡Ella y online!